En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Sábado, 22 de septiembre del 2018. Tenemos el día de, la mano, rítmica. Wack, Manique. El kin, 227 de los 260 kines del Solkin. Con el tono 6, numerología maya, la barra y el punto, equilibramos. Para alcanzar el propósito que nos marca IK. Mejorar nuestra comunicación, prestar atención a nuestra dualidad. Y lo hacemos a través de Manique. La mano, realizando, sanando heridas del pasado. Sabiendo que el autoconocimiento es la mayor sabiduría. La mano, Manique, es el sello maya, número 7. Manique, realiza, sana, sirve. ¿Qué están haciendo? El autoconocimiento, es el conocimiento. Nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti mismo, conocerás a la creación. La mayoría creemos conocernos por habitar el cuerpo físico, pero realmente no nos damos cuenta de nuestra dualidad. La mano sana es la sanación, sanar heridas del pasado. Cuando sanamos heridas del pasado, sanamos y ayudamos a la sanación de la tierra. La mano es el servicio, sirve. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. Para la tierra, un buen día para realizar, para trabajar con las manos. Manique también son las herramientas espirituales. Recordándonos, por ejemplo, lecturas, cristales, libros. Herramientas que nos ayudan en nuestro camino a evitar, apegarnos a las herramientas. Utilizarlas, el poder está en nosotros. En sombra, podemos postergar, dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. En vez de sanar, podemos volvernos hipocondriacos a menudo, ¿verdad? Sentimos un dolor y comienzas a ver una película o un documental de algo acerca de lo que te duele. Ya te imaginas lo peor, etc. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Aprender a utilizarla, no dejar que la mente nos utilice. El tono número 6, numerología maya, la barra y el punto, es el equilibrio. Nos invita a equilibrar. Especialmente cuatro aspectos en nuestra vida. Lo emocional. Lo físico. Lo mental. Y lo espiritual. Tengo que estar prestando atención porque especialmente el pacal aquí está. Ya cuando no oye ruidos es porque está haciendo alguna fechoría. Equilibrar es a través del desequilibrio que mantenemos el equilibrio. Y el equilibrio no es algo estático. Es dinámico. Cuando caminamos, nos desequilibramos para mantener el equilibrio. Prestar atención a estas cuatro áreas. Mantener nuestro equilibrio. Nuevamente nos guía Manic, la mano. La energía es más intensa. Realizar, sanar, trabajar con las manos. Las manos son unas herramientas maravillosas que nos ayudan a llevar nuestros sueños al plano físico, nuestras intenciones. Un buen día para sanar heridas de la infancia. Un buen día para el autoconocimiento. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Y lo repito constantemente porque suena tan simple. Pero realmente no nos conocemos. La mayoría de las personas no reconocemos nuestra dualidad. Y es uno de nuestros propósitos en esta encarnación. El reconocer nuestra dualidad. Especialmente las sombras para poder integrarlas. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Si lo negamos, lo seguimos negando. No lo podemos cambiar. Y bueno, continuamos en la onda encantada de Ick, el viento. Estamos en el peldaño número 6. Estos 13 días, el viento Ick nos invita a prestar atención a la comunicación, a nuestras palabras. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones, nuestra vida. La mayoría de las personas no pensamos bien antes de hablar. Hablamos de lo emocional, de cómo nos sentimos. Y luego nos arrepentimos. Algo que no regresa, tres cosas. El tiempo, las palabras y las oportunidades. Una vez que salen ya no las regresamos. Prestar atención realmente. La mayoría hablamos de lo emocional. Inténtalo. Aprende a guardar silencio también. A pensar, a pausarnos cuando hablamos. Cuando escribes en los textos, procura poner puntuaciones, exclamaciones, todo. Porque no es tan importante lo que decimos como lo que la gente entiende. Entonces es muy importante realmente el ser más conscientes de las palabras que emitimos. Prestar atención a nuestra dualidad. El viento es el sello número 2 y se relaciona la dualidad, nuestra dualidad. La mayoría no reconocemos, especialmente las sombras nuevamente. Somos duales. Reconocerlas para poder integrar y también recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia física no es al revés. La religión es una cosa, la espiritualidad es otra, la espiritualidad es tu conexión con lo divino sin intermediarios, la religión es más para controlar y bendito sea si eres religioso y todo, pero realmente no se necesita algún templo o una persona en especial, es nuestra conexión. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las tendencias, tu carta, tu energía, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y un video, una lectura personal, el cual puedes repetir y ver varias veces. A menudo cuando nos hacen una lectura es maravilloso, pero luego retenemos 7 a 10% de lo que vimos por primera vez. Entonces luego estamos, ¿qué dijo y cómo fue? Entonces esto lo puedes ver varias veces. Conoce la tendencia de tu dualidad, cómo integrarla, tu propósito, tus dones, tus desafíos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, los mayas, los maestros del tiempo. Si te interesa visita astrologiamaya.com, hay un enlace con toda la información. Gracias por su atención, gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, salud, abundancia y sobre todo entendimiento en su camino. In La Kei Ayun Hunapku Eva Maya Emma Ho Amén. Amén.